Música Me encuentro en este momento con el magnífico, por supuesto, diseñador de la moda ecuatoriana, Luis Tipá. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, aquí ya pronto al salir a Pasarela. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está la expectativa? ¿Cómo ves el ambiente, el ánimo? Bueno, tú sabes que todos los ambientes de los fashion son muy hiperactivos, la adrenalina fluye, la tensión, cómo van a salir estas bellezas, cómo es la proyección, cómo se va a desenvolver, pues. Y qué lindo, porque creo que es el alimento de todos nosotros los creativos. Bueno, cuéntame un poquito acerca de tu diseño, que en ese momento está, ¿en qué te inspiraste? ¿Por qué estos colores? Bueno, quiero imponer siempre las gamas, siempre nos vestimos de un solo color, pero quiero imponer las gamas combinables que estamos ahora muy, ahora ya no somos monocromáticos, somos más variables, más volubles y más llamativos. Así que es un vestido semi-transparente en lentejuelas, bordado con pedrecillas y randa y chifón, ¿no? Entonces, para delinear mucho el cuerpo, no tiene mucho forro. Si tú puedes ver, el vestido es sugestivo, tiene un poco de transparencia, solo la parte que se puede ocultar la padrata impúbica, pero ahí todo es transparente el vestido. Puedes caminar, nena, para allá. Luis, esos vestidos los estás sacando otra vez en una colección. ¿Cómo se llama tu colección? Fashion Queen 2013. Bueno, ¿y qué te inspiraste en sí? Quiero que me digas en... En la silueta de nuestra mujer latina. ¿Están recalcando esto? La cinturita. La cinturita, claro. Además, mi especialidad son las mises y las de mujeres que quieren verse más bellas en una reunión, en un evento, en donde ellas saquen mucho provecho de su silueta. Por lo general, este tipo de vestidos los usan las mises. Siempre cabe recalcar que tus vestidos han estado en los grandes concursos de belleza y han obtenido algunos lugares muy importantes. Sí, gracias a Dios, pues siempre nos basamos en tendencia internacional, que es lo acostumbrado para tener un buen reflejo de nuestro talento, de nuestra producción que hacemos en el taller. Aparte de esto, que eres diseñador de trajes típicos, ¿verdad? Sí, tenemos una línea completa, inclusive hoy estoy incursionando y sacando unos zapatos que son especialmente para mises, para verse extremadamente altas. Así que ya lo vas a ver, son completamente anatómicos y muy livianos. Es una nueva línea que estoy impulsando en este fascio. ¿Podríamos poner que esta línea de zapatos es como uno de tus proyectos que estás realizando, que lo estás lanzando? Sí, este proyecto ya lo tengo pensado dos años, en donde hemos estudiado todo el mercadeo, toda la producción, todo el ensamblaje del zapato. Bueno, ¿y proyectos que tengas por realizar? Bueno, estamos aperturados a nuestra nueva tienda en Salón Arte Moda, que está en Urdeza, así que visítenos y van a encontrar una variedad, porque estamos agrupados entre varios diseñadores en donde hay diversos estilos. O sea, si no te gusta lo de uno, te puede gustar lo de otro. Entonces tenemos un collage de diseños y de talentosos diseñadores ecuatorianos. Mi querido amigo Luis Tipán, ¿dónde te puedo encontrar? ¿En el Facebook, en el Twitter? En el Facebook, en el Twitter, arroba Salón Luis Tipán. Ahí me voy a encontrar todos tus diseños, tus fotografías y todo lo que estás realizando. Claro que sí, ahí van a estar al día de todo lo que estoy haciendo. Así es Luis, agradeciéndote por esta entrevista, magnífico, espero que nos visites por Milagro, somos de Milagro. Gracias y qué bien que estén aquí la gente de Milagro, que los quiero mucho y siempre apoyándolo todo ese talento y todas esas bellezas que hay en Milagro. Un saludo para Te Paso el Dato, este programa de entretenimiento. Un saludo y muchos éxitos a Te Paso el Daxi.